Caballito Blanco Caballito Blanco Caballito Blanco, llévame de aquí Llévame a mi pueblo, donde yo nací Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Otra mantequilla para la semana Levanta, Tijuana, préndeme la vela Para ver quién anda por la cabecera Caballito Blanco Caballito Blanco, llévame de aquí Llévame a mi pueblo, donde yo nací Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Otra mantequilla para la semana Levanta, Tijuana, préndeme la vela Para ver quién anda por la cabecera Febújame la vela Te va a ver vosages en una cabaña